A primera hora de esta mañana comenzaron las diligencias en la subcomisaría de carabineros de Longaví. Hasta ese lugar llegaron al menos dos delincuentes. Eran casi las cinco de esta madrugada cuando uno de ellos ingresó a la unidad. Disparó un arma a fogueo en contra de un sargento que estaba de guardia. En este lugar intimida se abalanza sobre el funcionario que se encontraba sentado en su escritorio. Y mediante un armamento de fogueo habría realizado un disparo en contra de esta persona, específicamente en su rostro. El funcionario obviamente afectado reacciona de manera no tan rápida. Y en ese mismo segundo este antisocial toma un destornillador, una herramienta, y empieza a pegarle en el rostro una estocada con un destornillador. El funcionario obviamente, víctima de esta grave herida, cae al suelo con sangre, obviamente. Y el antisocial aprovecha esta situación para sustraer el armamento del funcionario y huir del cuartel policial. Fuga que hasta ahora continúa con paradero desconocido. Por eso ninguna hipótesis se puede descartar. Primeramente se maneja la hipótesis que habría huido a pie. No obstante, no se puede descartar a este minuto de que haya existido un vehículo estacionado a la distancia y que haya utilizado después para huir del lugar. Paralelamente, carabineros se realizó peritajes en una camioneta encontrada volcada en las cercanías del cuartel policial, que además tenía en cargo por robo en Santiago. En este momento se está evaluando si es que hay alguna vinculación de esa camioneta que tenía en cargo por robo, efectivamente, para ver si es que hay algún grado de relación entre ese hecho, esa identificación de carabineros con una camioneta con en cargo por robo y este hecho delictual que afectó a uno de nuestros carabineros. El suboficial agredido está internado en el Hospital de Linares. Su diagnóstico es en lesiones leves fuera de riesgo vital. En este minuto el carabineros está siendo atendido, fue atendido preliminarmente en el Hospital de Linares, sufrió lesiones aparentemente producto de un armamento de afogueo y además de elementos cortopunzantes que portaba uno de los delincuentes que ingresó al cuartel de la subcomisería. Afortunadamente está fuera de riesgo vital y como señalo, en este momento carabineros está poniendo a disposición todos los medios necesarios, tanto territoriales como especializados, para trabajar el sitio del suceso, establecer la evidencia que ya carabineros en este minuto ya tienen algunos elementos indiciarios que nos van a poder llevar a la detención de esta persona y naturalmente a la recuperación de este armamento de servicio. La motivación del ataque es aún desconocida. Lo claro es que existe un carabinero herido en acto de servicio, su arma fiscal sustraída y al menos dos delincuentes que continúan prófugos. Claro que no es el primer delito de estas características. En marzo pasado, Christopher Lozier, de 33 años, con escopeta en mano, llegó en un taxi robado hasta la primera comisaría de Linares. Aquí, después de un intercambio de palabras, abrió fuego contra los uniformados. El pistolero se encuentra en prisión preventiva, fue formalizado por cinco delitos. Robo calificado, porte ilegal de arma de fuego y municiones, manejo en estado de ebriedad, conducir sin licencia profesional un taxi de locomoción y homicidio tentado a carabinero.